Y el viceprimer ministro de Cuba, Jorge Luis Perdomo Dileia, valoró hoy de excelente la reunión con su homólogo chino, San Huoxín, donde abordaron diversos temas de interés bilateral. En declaraciones de prensa latina, Perdomo Dileia destacó que ambos coincidieron en que las relaciones en el área de la tecnología, de la información y la comunicación van más allá de un vínculo comercial. Al respecto, el viceprimer ministro explicó, lo vemos como una relación estratégica de larga duración para poder consolidarlas, teniendo en cuenta no sólo el impacto que tiene en la economía, sino también el impacto que tienen en la seguridad nacional de nuestros países, pues las plataformas de las TIC son también plataformas para la desestabilización política. También ratificaron el compromiso mutuo de fomentar el diálogo político de alto nivel y el intercambio de experiencias sobre los respectivos procesos de construcción socialista. Estuvieron de acuerdo en impulsar la cooperación en sectores priorizados como la biotecnología, las telecomunicaciones y la salud, garantizando la participación efectiva de China en los planes de desarrollo económico y social de Cuba en el corto, mediano y largo plazo. Reafirmaron la voluntad de los dos gobiernos de avanzar en la implementación de los consensos alcanzados en noviembre pasado por sus máximos dirigentes durante la visita oficial del primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, a la Nación Oriental. El intercambio forma parte de la visita que realiza el viceprimer ministro cubano desde el pasado jueves a China con el objetivo de dar seguimiento a proyectos en sectores priorizados para ambas partes.